La verdad que ha sido una reunión muy positiva en el marco de un trabajo conjunto que venimos haciendo desde que iniciamos la gestión y desde que se inició la pandemia en particular en relación ahora con el plan de vacunación municipal que viene funcionando exitosamente de hace ya más de cuatro meses, con estrategias de salida a cada uno de los barrios, identificación de nuestros vecinos y vecinas de riesgo. Y en este marco, en este trabajo conjunto, hemos venido a visitar al rector, al vicerector y a su equipo conjuntamente con el presidente del Consejo Deliberante para seguir avanzando en la identificación de sectores de la población que para nosotros son sumamente importantes, que tengan toda la disponibilidad para poder acceder a la vacuna, como estamos hablando sobre todo de nuestros jóvenes aquí en la universidad. Y bueno, en ese trabajo coordinado hemos encontrado, como siempre, una respuesta positiva, articulada, que nos permite además avanzar en conjunto con la identificación en distintos barrios de la ciudad a partir del trabajo que viene realizando la Universidad Barrial en conjunto con la municipalidad. ¡Gracias! ¡Gracias!